Aquí te voy a dar unas ideas magníficas para que puedas decorar las cestas tejidas a cruce. Así que no perdamos tiempo y veamos el primer modelo que te tengo por aquí. Vean lo hermoso que se ve cada una de estas hermosas cestitas decoradas con encaje y con cintas. El encaje para decorar de alrededor de la cestita y la cinta para decorar con ese hermoso lazo. Es hermoso y muy fácil de hacer. Desde la cestita hasta la decoración. Espero que te sirven estas ideas. Luego como pueden observar aquí también decoramos con el encaje o con tela bien hermoso y también con cinta. Son ideas magníficas. Aquí vas a poder combinar colores, diseños, modelos pues que te encanten. Aparte también como pueden observar en esta imagen podemos hacer decoraciones con el mismo tejido a cruce. En esta ocasión podemos hacer un tejido diferente como en esa orilla bien hermosa. Así tal cual como sea en la imagen y será realmente fabulosa. Escogí cada diseño porque tiene su diferencia cada uno de otro. Son realmente geniales y estoy segura que a ti te va a encantar muchísimo. A mí me encantaron todos. Luego tenemos este. Como ya les dije también podemos decorar con el tejido a crochet. En esta ocasión combinamos el tejido a crochet con cinta para que se vea bastante original y hermoso. También el modelo como tal de la cesta está muy original y me gustó muchísimo. Lo podemos utilizar para tener o para organizar cositas en nuestro baño. Tenemos este diseño de cestita que me gusta mucho el material con lo cual está hecho. Y como pueden observar podemos decorar con un caje, con cinta y nos servirá muchísimo. En esta ocasión son cestitas que podemos utilizar para acomodar las cositas en nuestro baño. Y están decoradas en las orillas con tejido a crochet para que se vea original y hermoso. Me gustan mucho y espero que ustedes puedan tomar en cuenta estas increíbles y maravillosas ideas. El penúltimo diseño que pueden observar aquí podemos observar que podemos decorar con blonda, con cinta, con piedrería. Y se verá muy original el diseño de la cestita. Quizás lo podemos utilizar para decoración en nuestra sala, en nuestro cuarto o en algún evento especial. Como por ejemplo también podemos hacer estas hermosas cestitas de diferentes formas y tamaño para tenerlas como decoración, para organizar cositas en nuestro baño, en nuestro cuarto. Nos servirá muchísimo, son de mucha utilidad y como pueden observar está decorado con tejido a crochet en el borde y aparte también con cintas. Ese es otro detalle hermosísimo. Y antes de finalizar con el video verás este hermoso clip donde vas a poder observar que de forma hermosa y fácil puedes decorar la cestita con ese orillo con blonda, con encaje, con el mismo tejido a crochet. Veámoslo. Si te gustó este video tanto como a mi, recuerda manito arriba y comparte el video para que así más personas también puedan observar las maravillosas ideas. No te vayas sin suscribirte al canal y activar esta campanita de notificaciones. Y sin más nos vemos en el próximo video con más ideas increíbles de crochet.